¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com Yo soy Arturo y el día de hoy quería mostrarles una compra que hice hace poco este skin para proteger a la MacBook Pro de rayaduras, de cualquier tipo de de digamos, quiñes, etc que pueda tener y tan solo por 5 dólares es decir, no tienen que pagar el precio exorbitante de las de Dbrand que están 25 dólares por cara, porque esta solo me salió 5 dólares para cubrir la parte trasera y la frontal, les voy a decir dónde comprarla, cómo aplicarla y todo lo demás en unos segundos Bueno, como pueden ver en la esquina quedaba bastante bien es un color negro que se brilla un poco con cierta iluminación por donde lo mires el precio fue como les decía, de solo 5 dólares voy a dejar el link en la descripción lo compré por eBay me llegó en aproximadamente un mes y si bien aplicarlo fue un poquito complicado porque tienen que calcular bien los bordes en la parte inferior y en la parte frontal una vez que lo aplican adecuadamente queda perfecto y justo lo bueno es que podemos también despegarlo y pegarlo nuevamente múltiples veces hasta encajarlo adecuadamente de hecho yo ya me he pedido una más por si acaso también hice la prueba de despegue también a ver que tan fácil se despegaba de la MacBook Pro en este caso y funcionó bastante bien la ventaja como les decía es que solo está a 5 dólares estuve evaluando la posibilidad de comprar la de Dbrandt porque está casi digamos omnipresente en todos los canales de YouTube creo que todos los YouTubers tienen cierto sponsorship con Dbrandt pero encontré esta opción más económica en eBay y de verdad me ha ido bastante bien la tengo hace creo que ya un mes más o menos la he limpiado con un paño cuando se ensucia porque sobre todo en la parte de abajo lo colocamos encima de superficies tiende a ensuciarse un poco y me ha ido perfecto como les comentaba inicialmente ahora la parte inferior ciertas partes como la parte donde van los soportes no encajaron perfecto pero finalmente cuando le puse los stickers que van encima de los parantes o de los taquitos que están en la parte inferior quedó bastante bien la manzana también fue fácil de colocar también se sigue iluminando cuando abrimos la Mac y en resumen es una excelente manera de proteger a la MacBook de rayaduras sobre todo porque el aluminio que es el material con el que se hace en la MacBook Pro la MacBook Air etc. es bastante fácil de rayar el resultado final es bastante elegante bastante bonito y realmente lo recomiendo como una opción para proteger a sus MacBooks de rayaduras sobre todo si están buscando mantener la ligereza de la misma cabe señalar también que los puertos de ventilación están todos marcados siguen abiertos así que no se preocupen por el tema de la ventilación de la MacBook Pro o de la MacBook Air o de cualquier MacBook así que les recomiendo realmente que consideren esta opción frente a un case de estos de plástico que terminan haciendo a la Mac más abultada más pesada u otras alternativas de mayor peso yo creo que esto más un sleeve digamos un estuche o algo que lo proteja o ya directamente meterlo hacia nuestra maletina o nuestra mochila para laptops es suficiente de hecho como les decía les recomiendo que prueben esta opción primero antes de probar las de marcas más caras porque vean por 5 dólares pueden tener tanto la parte trasera la frontal y la interior que personalmente ignore pero si si lo desean pueden también colocarla y a diferencia la diferencia del precio la parte trasera y frontal nada más con marcas como Skins o como Dbrand nos termina costando 50 dólares sin contar gastos de envío con esta acá pueden probarlo por 5 dólares es decir una décima parte del precio y ya incluye los gastos de envío como les digo les voy a dejar el link de la descripción en el blog también pueden buscarlo en ebay directamente como pvcp de chicas Skins para macbook así que bueno espero que les haya gustado el video como les digo lo recomiendo lo estaba probando yo bastante por buen tiempo y me ha ido sumamente bien yo soy Arturo no se olviden darle like al video si les ha gustado también no se olviden de suscribirse al canal para seguir viendo más videos y bueno nuevamente muchas gracias por su apoyo nos estamos viendo en una muy próxima oportunidad nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima